No es todavía el momento de una desescalada, sino de la máxima cautela. Nos encontramos en un momento crítico y la evolución de las próximas semanas será determinante. En este contexto, hemos considerado que lo prudente es prolongar las medidas hasta encontrarnos en una situación epidemiológica más estable y de mayor certidumbre. De acuerdo con el dictamen de la Comisión Técnica y las previsiones de Visiberry III, hemos decidido dejar sin efecto el cierre perimetral municipal a partir del martes. De esta forma, se permite la movilidad sin ningún tipo de limitación dentro de la comunidad autónoma. Con la tasa de incidencia actual y la movilidad intermunicipal que existe de facto, esta medida no resulta necesaria en este momento. El nuevo decreto incorporará ajustes y mejoras puntuales en distintos artículos. Así, por ejemplo, se elimina la referencia a la tasa de incidencia acumulada superior a 500 para determinar restricciones por localidad. Se ha tenido en cuenta que en este momento no hay prácticamente localidades por encima de este registro. Hoy, tres localidades en todo Euskadi. ¡Gracias! ¡Gracias!